¿Qué hubo locos? Yo soy Mois y hoy te voy a presentar un video en el cual te voy a hablar sobre los mejores sleepings los cuales puedes usar en ciertos lugares y otros no tanto. Hay muchas preguntas que a veces me han hecho sobre que hay sleepings que han comprado en determinado lugar y no les ha servido, que se han muerto del frío y a veces hay un poquito de normas y reglas que no entendemos mucho, así que ahorita te voy a explicar digamos así como bien comidito, súper simple para que me puedan entender todos y puedan saber que sleeping es el que mejor les conviene. Empezamos con este ejemplar que es el que me ha acompañado durante muchos años y que una de sus características principales es que no tiene ningún informativo tanto en la bolsita como en su sleeping mismo. Este lo compré hace aproximadamente unos 10 años por ahí en algún supermercado en donde tú también puedes encontrar carpas y otro tipo de cosas más como para camping. A pesar que con este sleeping yo viajé mucho tiempo, no lo recomiendo a menos que el viaje que vayas a hacer sea muy corto a un lugar que no sea tan frío por ejemplo a algún bosque o un sitio algo templado, porque la protección que te brinda es muy muy baja. Ahora es verdad que ya está viejito como lo pueden ver, sin embargo desde un comienzo no contaba con lo necesario para protegerme del frío. Tan solo en el precio puedes darte cuenta de la calidad porque por ahí van entre los 20 o hasta 10 dólares de hecho en los supermercados. Entonces pilas cuando lo vas a adquirir por lo menos no tienen ningún respaldo de ninguna marca de ningún tipo. Aquí está la funda, está toda llana, ¿ok? Igual que el sleeping. Bien, ahora pasamos a un buen sleeping de una buena marca, pero asimismo tiene ya algunos años y está muy desgastado porque yo no lo he sabido cuidar bien. Después de mis viajes yo solamente lo guardaba así tal cual, no le sacaba de la fundita, le dejaba ahí y eso provocó que no lo pueda mantener de una buena manera. Inicialmente no estaba así tan delgado, pero por no guardarlo como se debe se ha ido desgastando. Aún sirve de largo porque es muy bueno, pero podría estar mucho mejor. Recuerda que no importa qué tan bueno sea un producto o qué tan buena sea la marca, si tú no sabes cuidar bien las cosas no te va a durar. Aplica para las cosas, para la gente, para todo. Bien, locos, ahora llegamos al sleeping que mejor les puedo recomendar, es el que actualmente estoy usando y es este. Tenemos aquí, les muestro la marca, Konam 300. Aparte de estos hay muchos, muchos otros, por ejemplo, les puedo nombrar entre ellos la marca Coleman, que es muy buena, Quechua y entre otros más. Miren, saben que la marca siempre le suele dar un respaldo, entonces guíense mucho en eso. A veces me preguntan qué marca es mejor. Siempre que sea una marca con un respaldo les va a servir. O sea, ahora se ha proliferado mucho. Hay unos sleeping, digamos, que vienen de oriente. Debo decir de oriente, tal vez chinos, que son genéricos y son muy, muy malos, como el que ya les mostré antesito. Entonces, este de aquí es el que en estos momentos les puedo recomendar y les voy a mostrar por qué. Esta es la funda, la cual viene, ¿no? El sleeping y siempre va a tener este informativo. En los anteriores, en el primero que les mostré, en el primero que les mostré no tiene esto. Por eso mismo les puse entre, digamos, el menos conveniente, el siguiente que es el, bueno, el que ya les mostré. Y este acá, fíjense muy bien. Ok. Entonces tenemos el más 6, el más 1 y el menos 14. O sea, lo que les quiero decir aquí es que cuando ustedes estén en un lugar de menos 14 grados, es hasta donde les va a ayudar el sleeping. Digamos que hasta ahí va a soportar. Si es que baja a menos 14, hay riesgo ya. Ahí pueden estar sufriendo de hipotermia. Ok. Entonces, esto de acá es, digamos, la temperatura máxima. Así que por ahí no hay problema. O sea, ahí les va a hacer mucho calor. De donde deben preocuparse es de este. Significa, si yo estoy en un lugar que va hasta menos 14, bien me sirve este. Ahora, una recomendación es que no utilicen justo el de menos 14. O sea, si yo me voy a un lugar de menos 14, por lo menos usaré un sleeping que sea de menos 17. O sea, siempre con un límite de error. Ok. Siempre así, tal cual como yo les he explicado los presupuestos. A veces traten de traer un poco más de dinero, ¿no es cierto? No importa que les sobre. Así igualito es esto. Entonces, si voy a un lugar de menos 14, pues traigo un sleeping que aguante hasta menos 17. Y así. Ok. Esto es muy, muy importante. Estas pruebas se han hecho ya haciendo experimentos con gente, a lo real. Y siempre ha habido variaciones porque hay personas que han servido en estos, en estas pruebas. Han sido, por ejemplo, mujeres con determinado peso. Entonces, no es aplicable para todos los casos. Eso es algo que muchos a veces no comprenden. O dicen, ¿de cuánto? Este es de menos 14. Pero entonces no te explican por qué o qué tiene que ver. Listo. Tienen que ver mucho el peso también. Aquí este dice 1500 gramos. Aquí están las dimensiones también. Por aquí no hay mucho problema porque por lo general los de sleeping siempre son amplios. Nosotros aquí en Latinoamérica somos muy bajitos. Y la mayoría de estos vienen con una horma a lo europeo. Así que por lo contrario, a veces mejor les queda grande. Eso hasta ahí. La diferencia del uno del otro es que acá tienes ya la información. Miren tanto en la bolsita como les decía. Y acá no tiene. No tiene nada. Igualmente en el sleeping también tiene la información. Observen. Aquí está. Y este otro que en cambio parece tan solo una cobija. Que no tiene absolutamente nada. A pesar que está gastado. Pero casi no te protege nada. Evita comprarte estos de aquí. Y más aún si es que quieres ir a la montaña. Ahora, ¿saben que hay un debate bastante grande sobre cómo es de guardar el sleeping? Hay personas que lo doblan, otros que no. Aquí te voy a mostrar cómo en verdad puedes guardarlo. Cuando tú llegas a tu casa, no le metas en la bolsa. Ténle así como tienes tu terno cuando te vas a los 15 años de tu sobrina. O al matrimonio de un amigo tuyo. Así igualito. ¿Ok? Ténle siempre colgadito en un armador. ¿Por qué? Porque cuando le aprietas se viene a comprimir bastante con el tiempo. Se gasta más rápido. Entonces mejor sácalo de la bolsita cuando ya regreses de tu viaje y siempre cuélgale. ¿Ya? Y no lo dobles. Mira, te voy a mostrar acá cómo le guardas. Fíjense que no he hecho ningún doblez. Le cierras. Agarras desde la punta final. ¿Por qué? Para que mientras vas guardando, el viento vaya saliendo por aquí. Lo último. ¿Ok? Entonces empiezas. Dices, esto entra así. En esta bolsita sí entra. Hoy lo vamos a probar. Aquí me estorbo un poco el guante. Vamos a quitarle. Listo, locos. Ahí está. Empujan fuerte como les gusta. Meten todo hasta el final. Como ya deben saber. Ok. Y ahora. Listo. Halan la soga. Y cierran esto. Ok. Este es seguro. Y ya está. Tienen su bolsa de sleeping. Lista para llevar. Vieron que no hice ningún doblez. Hay personas que le extienden y le empiezan a doblar. La verdad es pérdida de tiempo. Y esto está diseñado justo para guardarlo de esta manera. Bueno, aquí la bolsita tiene ya otro tipo de seguridad después para llevarle así seguro. Tiene sus broches. Y ya. Como pueden ver, ahorita estamos en estas nieves altareñas. Las nieves del altar. Un frío tenaz. Miren aquí. Esto es puro hielo. ¿Ok? Y nos aguantó. Y nos aguantó full el frío. Y yo dormí, la verdad, con full calor. Es más, las medias se me mojaron. Y dormí sin medias. Y fresco. O sea, me aguantó. Aquí les dejo donde pueden comprar el sleeping también. Ese lo adquirí ahí. Gracias a los muchachos. Muchachos de V-Brands. Que también ellos les... No solamente les venden, sino que les asesoran. Les acolitan porque saben. Entonces les dicen este sí, este no. Vayan a la siega. Ahí está el código. También vayan y compren porque les dan un cariñito. Si van con el código del canal. ¿Ok? Y listo. Vamos al último broche. Y ya está. Muchachos. No olviden siempre. Cuando vayan a viajar. Ocupen las mejores cosas. Equípense bien. ¿Ok? Porque a veces no se sabe. No se sabe qué va a pasar en la noche. Si va a haber mucho viento. Mucho frío. Lo que sea. Entonces es mejor estar bien prevenidos. Recuerden que están protegiendo a la persona que más aman. Que son ustedes mismos. ¿Ok? Y listo locos. Esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Y más que todo hayan entendido y les haya servido. También coméntame si es que tienes alguna duda en cuanto al tema de los sacos de dormir. Y si es que quieres que haga algún otro video. En este caso hablándote de las carpas. Ya tengo un video hablándote sobre carpas. Sin embargo es más sobre los tipos. Y tengo otro sobre un unboxing de mi carpa de alta montaña. Pero si es que quieres otro con muchos detalles así como los que te acabo de dar súper sencillito con lo de los de sleeping. Escríbanmelo aquí abajo en los comentarios. Voy a estar leyéndoles a todos. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Aquí desde el altar. Atrás mío la Laguna Azul. Un trekking hermoso. Una aventura con mis dos panas ahora locos. Así es que quieren venir igual de viaje. No olviden seguirme en las redes. Ahí les dejo Instagram, TikTok, Facebook. Pero más en Instagram. Estoy más activo por ahí. Así que pilas. Si es que quieren venir. No se desconecten. Y sigan escribiendo en los videos porque igual les dejo novedades por ahí. Un abrazo si les quiere. Y no olviden a viajar y a rockear siempre. Ahí nos vemos. Chau, chau, chau. Chau, chau.